La Cuarta Domínica de Pascua es la Domínica del Buen Pastor. El Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, que conoce a sus ovejas, que las llama por su nombre. Y las ovejas escuchan su voz porque saben que es el Buen Pastor, porque saben que las llevará a lugares seguros y a pastos abundantes. Por eso, esta jornada de oración por las vocaciones y el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para esta Jornada Mundial Nº 60 de Oración por las Vocaciones, es que la vocación es gracia y es misión. Estamos llamados a una fe que se haga testimonio, que refuerce y estreche en ella el vínculo entre la vida de la gracia y el apostolado en el mundo. Esta llamada, inscrita en lo más íntimo de nuestro ser y portadora del secreto de la felicidad, dice el Papa, nos alcanza por la acción del Espíritu Santo, pero también no hay vocación sin misión. Urge, queridos hermanos, que haya buenos pastores, buenos guías semejantes a Jesús. Abundan en todos los ambientes quienes quieran ser dirigentes, guías o pastores. Y a la par de esta abundancia, asistimos a una carencia de buenos dirigentes. Nuestra sociedad, queridos hermanos, nuestra iglesia, nuestras familias, requieren guías que se asemejen a Jesús el Buen Pastor. Son urgentes las personas y comunidades, también que sepan distinguir los buenos dirigentes de los ladrones, salteadores y asalariados. Por eso, queridos hermanos, a la luz de esta palabra de Dios, cada quien tiene una vocación. A la vida familiar, a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera. Respondamos con generosidad a esa vocación que hemos recibido de Dios, sin escuchar la voz de los extraños que tratan de confundirnos y de extraviarnos.